Me han salido muchos granos Hola gente, ¿cómo está? ¿Están mal? Igual que todos, hoy estamos aquí con un nuevo video ¿Por qué? Porque sí Olvidé mencionar que el video se va a tratar sobre mi rutina de maquillaje para salir Ah, eso es todo Y si me ven hablando más o menos así, como que sola la cámara, pues ignorelo, solo estoy loca Ahora sí, empecemos con el maquillaje Vamos a transformar esto en esto Y bueno, primero vamos a empezar quitándonos los pelos de la cara Perfecto Voy a empezar a hacerme las cejas, porque siempre se debe empezar desde ahí ¿Por qué? Porque yo lo digo Prácticamente lo que yo me hago en las cejas es primero rellenarlas Y después empezar a contornearlas para volverlas más o menos iguales Y después corrijo con el corrector Quiero usar este espacio en blanco para recalcar Si es que no quedó claro Que yo no sé maquillar Apenas empecé hace unos meses Así que, ajá Aún no sé a ciencia exacta sobre el cómo se deben hacer las cejas Ahora que por fin se me nota que tengo cejas Voy a empezar a cubrirme las imperfecciones de la cara con corrector Tengo que hablar, lo había olvidado No, no es necesario que hables Yo solo uso corrector No uso base Se me hace un poquito innecesaria la base Creo que por ahora no la necesito Siento que es demasiado cargada para mi piel Y pues, como soy joven Solo uso corrector No necesito la base Ahora voy a difuminarme todo el corrector que me puse en la cara No puedo creer que me haya tomado más de 5 minutos Difuminar todo el corrector de mi cara Ahora voy a sellar mi maquillaje con polvos translúcidos Amo esto Es lo mejor que me he comprado en la vida De verdad Se los juro Se preguntarán el por qué mi cara ahorita está como gasparín Pues, no se preocupen Tengo una explicación Se cortó el video mientras me ponía los polvos Bueno, antes de que me ponga los polvos en la cara Pero aquí, somos chibolos Sigamos con el video Ahora lo que voy a hacer es ponerme un poco de sombra café en el párpado móvil Y un poco de sombra café abajo de las pestañas de abajo Ajá, sí ¿Les gusta mi paleta? Está muy bonita, ¿verdad? Para nada se me ha caído como 500 veces Para nada Bueno, como dije voy a agarrar una sombra café clara Y lo voy a aplicar en la parte de arriba de mi ojo En esa parte que se mueve Y sí, sí Ya entendimos No hagas la demostración Ahora me voy a aplicar un poco de rubor Bueno, un poco no Exactamente no un poquito Aquí me di cuenta que en la cámara no se notaba el rubor que me ponía Pero en el espejo O sea, cuando me miraba el espejo sí se notaba Probablemente me haya pasado mucho con el rubor Pero no me quejo De todas maneras me gusta ponerme rubor Lo que estoy haciendo ahora es ponerme rubor En la parte de arriba del labio Lo uso como un contorno Lo uso para reemplazar el contorno Tengo contorno, pero no me gusta usarlo Siento que el iluminador es de ese maquillaje Que nunca, nunca falta en mi rutina Es como que, no sé Siento que me he vuelto dependiente del iluminador Me encanta A pesar de que a veces no se note Pero me gusta No sé qué parte de la cara será esta Pero aquí me pongo el iluminador También me lo pongo en la nariz Y en la parte de arriba de los labios También me pongo un poquito en los ojos Y también me pongo un poquito abajo de los ojos No sé, me gusta como queda el efecto Es como un pequeño detalle Ahora el labial Tengo dos opciones O un gloss O un labial de Nivea Que es humectante de labios Sé que por la mascarilla no se ve esa parte de la cara Pero a mí igual me gusta agregar ese paso Me decidí por el humectante de labios Uno, porque tiene color Y dos, porque huele a cereza Y a mí me encanta la cereza Me acabo de dar cuenta Que no grabé Cuando me hago las pestañas Y tampoco grabé Cuando me pongo un poco de sombra Debajo del ojo Pero bueno Ya se los informé Bueno Este sería mi resultado final Mi maquillaje rutinario Del día a día Para salir a comprar pan Excelente Mi maquillaje rutinario Estupendo Estupendo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!